que les parece el display que realizaron en la parte trasera de este volkswagen golf ver hasta los costados los personalizaron por aquí vemos un subwoofer de la marca jl audio amplificador y por ahí vemos una placa que dice bass audio está padrísimo como mantuvieron la línea la sinergia ahí entre la parte trasera de los asientos con los tanques del sistema de suspensión ahí el color blanco brilloso luce bastante en el interior a pesar de que lo mantuvieron bastante sobrio con la integración de esos asientos incrementaron muchísimo tanto la estética como la comodidad ahí para el piloto y el copiloto que les parece el trabajo déjenos sus comentarios si les gusta el vídeo si les gusta el trabajo que hicieron en la parte trasera de este golf por favor compartan en sus redes sociales para que más gente pueda ver ese tipo de trabajos con componentes de muy buena calidad y sobre todo la fabricación de la instalación si está para compartirse y que les parece también el diseño ahí de los rines roti form y este es el nivel de los autos que se exhibieron en este car show que fue el only car show destinado a las nuevas generaciones a las nuevas plataformas de la marca volkswagen y